La muerte se muerde risa pero la vida Se muerde llanto pero la muerte pero la vida pero nada, nada, nada La muerte se muerde risa pero la vida Se muerde llanto pero la muerte pero la vida pero nada, nada, nada Música Del otro lado de la noche la espera su nombre Su supersticio anhelo de vivir Del otro lado de la noche Algo llora en el aire Los sonidos diseñan el alba Ella piensa en la eternidad La muerte se muerde risa pero la vida Se muerde llanto pero la muerte pero la vida Pero nada, nada, nada La muerte se muerde risa pero la vida Se muerde llanto pero la muerte pero la vida Pero nada, nada, nada La muerte se muerde risa